Quien tuvo que regresar de nuevo al hospital debido a un accidente que vivió fue Toño Mauri y él mismo comentó cómo pasó. Hace dos días me caí. Vemos que Toño hace un año tuvo que ser ingresado al hospital debido a que se sumó el número de personas que padecen la enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial y de verdad no se vio nada bien y tuvo que permanecer en el hospital por ocho meses para poder recuperarse lo más que pudiera. Pero al parecer todavía no se ha podido zafar tan fácilmente de este padecimiento pues aún continúa con las secuelas y siente que no tiene la misma fuerza que antes. Ya no tengo el suficiente peso de sostenerlo. Además que lleva algún tiempo en cama por lo que ha tenido que aprender nuevamente a moverse. Puede que este sea una de las causas al igual que la enfermedad que tuvo que le permitiera perder las fuerzas. Mientras que Toño se encuentra recuperándose de dicha enfermedad y que se encuentra muy contento debido a sus mejoras reveló que tuvo un gran accidente en su casa. Al parecer Toño tuvo una fuerte caída debido a que aún tiene debilidad muscular y debido a su fragilidad y a cómo se encuentra en estos momentos no tuvo la suficiente fuerza para sostenerse. Como dije al principio Toño tuvo que estar algunos meses en cama por lo que ha tenido que ir aprendiendo movimientos y en una de esas prácticas fue que se cayó. Pero gracias a Dios que este mal momento no le complicó para nada la recuperación que va teniendo el actor. Quizás tenga dolencias debido a la caída. Conforme está pasando el tiempo mis nervios y mis músculos se van activando. Entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado. Entonces con la cabeza pega en el piso y me pegué aquí y un poquito la cadera me dolió y me hicieron pruebas. No tengo nada roto. También aseguró que en unos meses tendrá listo su libro sobre el testimonio de su vivencia en ese tiempo que estuvo durante el hospital y cómo pudo salir de allí. De seguro será un buen libro que muchos estaremos esperando. Si todo sale bien ya en dos o tres meses ya podríamos estarlo empezando a prepararlo, para editarlo, para hacerlo. Cualquier persona que pase por una situación así ayuda mucho porque el que lo pueda leer o el que lo quiera leer puede encontrar alguna solución a algo que le esté pasando. Esperamos que el actor siga mejorando y pronto pueda salir por completo de esas secuelas. Además testimonios como estos nos alertan a que día a día debemos cuidarnos mucho más. Si te gustó el vídeo dale like, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. ¡Nos vemos!